Bueno, seguimos en este lugar increíble y aquí en los jardines exteriores de la Villa Victoria, traje el arte. ¿Cómo que no? Pensé que me iba a decir que no iba a poder, porque realmente es una personalidad dentro del arte. Estamos con Nancy Grasso. ¿Cómo estás? Gracias. No, gracias a vos. Muy bien, por suerte. Esto soñaba, tenerte a vos con los atriles pintando con vino aquí en el jardín y se dio. Porque es tan lindo lo que haces. Contanos. Bueno, sí, pinto con diferentes tipos de vino y cada vino me da un matiz diferente. Algunos son rosáceos, otros violetas, otros quedan ocres. Este es un vino que está envejecido, por eso quedó en ese tono. Qué notable. Entonces, lo traje, estaba así, empezado para poder seguir pintando un poquito acá. Y, bueno. ¿Qué durabilidad tiene? ¿Cambia con respecto si pintás con otro tipo de... Cambia. ¿O hulio? Sí, cambia. Y otra cosa, según la mano que yo les doy, la mano, si yo le doy una sola mano queda muy suave. Si doy dos, da una transparencia y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va creciendo el color. Entonces me permite hacer transparencias y me permite jugar con la composición. Porque también se puede pintar elaborando una mancha de vino. O sea, vos podés hacer una mancha de vino y hacer una mancha que se llama sugerente. Entonces empezás a jugar y a ver qué aparece en la mancha y vas diagramando. Pero esto es distinto porque yo lo armé, hice una composición y ahora tengo que esperar que se seque cada pedacito para seguir pintando. Claro, tiene otro proceso. Otro. ¿Tenés otros cuadros que nos trajiste también? Contanos un poquito. Bueno, ahí atrás tengo uno que se comenzó, lo comencé a pintar en el Hotel Conras de Punta del Este. Y bueno, llevó todo un proceso y también tiene bastantes diferentes vinos. Y tiene también un vino que se llama Tanat, que es el preferido de los uruguayos. Que da un tinte muy especial. Así que vos sos una experta no solamente en pintura, sino en vino. A esta altura, con lo que me estás diciendo, conocés todo. Del vino, los colores, que es lo que vos necesitás. Sí, los sabores también. Y los sabores están buenos. Sí, me gusta. Es una buena combinación. Nancy, quiero contarle a la gente, porque está muy bueno cuando una personalidad del arte, de la música o de cualquiera, de las ciencias y de la vida, trasciende de Mar del Plata, que Nancy ha vendido cuadros en la India. Sí. Que uno piensa, oh, qué lejano, cómo pudo llegar gente de allá a interesarse por el arte de Mar del Plata. Y bueno, lo lograste vos, ¿no? Sí, 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 fue fantástico. Un día me llegó un mensaje y estaba en inglés. Y bueno, pongo el traductor y era una persona interesada en mis obras. Y entonces dije, bueno, las mando. ¿Cómo no? Lo llamamos. Y lástima que no lo llevaste vos misma. Ah, me invitaron. Sí. Estoy invitada. Bueno, buenísimo. Y hice un rollo y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera y lo envié por correo argentino. Qué lindo. Y llegó y se puso en Jaipur y después en Goa y en Goa lo compró, uno del primer cuadro lo compró un turista de Dubái y los otros un galerista de Nueva Delhi. Bueno, una maravilla. Ya está tu arte allá. Te dejo pintando. Sí, dale. Te agradezco profundamente que hayas venido. Gracias también a tu esposo que te ayudó con todas las instalaciones. Sí. Y tenemos que disfrutarte. Durante todo el programa vamos a ir viendo cómo vos terminás el cuadro doble. Bueno, dale. Gracias. Gracias por todo. Por favor. Gracias. Nos vamos a una pausa, amigos. Seguimos recorriendo este mágico lugar. La Villa Victoria Ocampo. Ya volvemos. Nos auspicia Adagio Sur, distribuidora artística integral que tiene los más novedosos materiales y distribuye desde Mar de Plata para todo el país. Adagio Sur, distribuidora artística integral. Envíos a todo el país. Encontra nuestros productos en todas las artísticas.